Cuando el tiempo pase Y todos los años se vengan encima Quiero estar contigo Amándote siempre al final del día Y por las mañanas primero que el sol Darte mil caricias Y ver en tu rostro pintado el amor Con una sonrisa Cuando el tiempo pase Y nuestra juventud ya se haya marchado Y que nuestros cuerpos miremos las huellas Que el tiempo ha dejado Los hilos de plata que caen en tu pelo Serán mi regalo Y tu voz que brava Servirá de aliento Pa' estar a tu lado Ay amor mío Y aunque el tiempo pase Y nunca se cierren las crueles heridas Que en algunas veces Sin cremencia abriera La pesada vida Y que en ocasiones Mi cuerpo sin fuerza Perdió la ilusión Más me levantaba Al oír latidos De tu corazón De tu corazón Cuando el tiempo pase Y que nuestras vidas Hayan terminado Le pediría a Dios Que me dejes siempre Que me dejes siempre Estar a tu lado Y si hay otra vida Vivirla contigo Con el mismo amor Y así eternamente Seguir caminando Juntitos los dos Juntos 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 Juntos